Vamos a partir entonces con las verduras. Estamos ya con el proceso, ¿verdad? Para ir adelantando. Sí, porque sabemos que tiene un tiempo de cocción más o menos de 45 minutos a una hora. Entonces lo que estamos haciendo son unos cortes en las verduras, unos cortes irregulares o cubitos. Cortes irregulares o cubitos. Entonces integramos y ya tenemos agua caliente. Ideal es luna sopita para... Se puede hacer de dos formas sanas. Como le voy a agregar carne y chorizo, también se puede ya saltear antes, ¿verdad? Pero obviamente así también se puede hacer como estamos haciendo. Pero para que tenga un sabor, yo ya estoy calentando el aceite para saltear nuestra carne y luego integrar en la sopa. En otra paella, ok, ok. Bueno, entonces cebolla, locote y tomate. Tomate, sí. Le voy a agregar papa, zanahoria y laurel también. Le voy a agregar. Pero la papa tiene una cocción de 10 minutos, entonces 10 minutos antes de sacar, agregamos la papa. A este punto vamos a saltear nuestra carne o sellar para poder integrar... ¿Qué corte podemos elegir? Bueno, podemos usar lomito, podemos usar carnaza negra de primera, carnaza blanca, podemos usar rabadilla. Podemos usar oso buco, por supuesto. Y integramos todo. Hacemos unos cubitos. Pueden ser el pedazo más grande. En este caso yo decidí hacer un poco, unos cubitos de carne por el tiempo de cocción. Pero si tenemos más tiempo podemos hacer en trozos. Pedazo más grande. En trozos más grande. Bueno, entonces vamos a usar la berenjena. Yo le hice una ralladura. ¿Para qué hice esto? Para extraer la carne y utilizar en el relleno. Sí, vamos a usar, va a quedar así. Para que baja... Esta ya sería la muestra, cómo va a quedar. Se hace en la sartén, vamos a ir mostrando entonces. Se hace en la sartén, se retira la carne y se la agrega para usar como relleno otra vez la carne de la berenjena. Vamos a poner también unas carnecitas que tenemos. A carne se le dice al... La carne, sí. La pulpa, la carne. Sí, vamos a utilizar también. Claro, porque es como un sustituto de carne, ¿verdad? Porque se hace, por ejemplo, migdalena de berenjena. Vamos a usar... También traje carne molida de primera, también la vamos a agregar un poco. Bueno. Pero como para no tirar, como en cocina siempre tratamos de no tirar todo, entonces vamos a utilizar ese alimento otra vez en el relleno. En este caso para la berenjena rellena, cast and creme. Medio pote. Medio pote. También podemos usar el clásico. También, el de tapa roja. Cuando la berenjena yo le hice unas grillas ahí a la carne para poder retirar después mientras... Para que se ablande la carne. Entonces le pusimos un poco de aceite, sal primicia, por supuesto. Y dimos la vuelta ahora para que vaya cocinándose la carne. Entonces después le extraemos y agregamos y le ponemos en el relleno. Voy a probar otra vez la berenjena. Sí. Sí. Ya probé de todos lados. Ah, claro. Después las ahuecas. Claro, va a quedar así. Así va a quedar. Ok, perfecto. Entonces, y la carne de la berenjena nosotros ya utilizamos para el relleno. Ok, genial. A nuestra sopa le falta solamente el arroz que le damos de minutos antes. Nuestro arroz primicia le damos a agregar. ¿Chorizo lo pusiste? Sí, también tiene chorizo. Esto es bien contundente para que fríos. Bien fuerte, bien ríos. Bien potentoso. Una ropa vieja la famosa comida donde se pone de todo. Todo, todo. Yo creo que esta va a ser tu elección, ¿verdad? Sí, realmente necesito para recuperar fuerza. La arenga ya no lo hizo. Sí, ya, ya. Entra, entra. Me va a hacer bien a los músculos también. Entra. Entra, sí. Entonces le vamos a agregar un poco de sal más otra vez a la cocción. Siempre primicia nos ayuda, nos acompaña. Y a esta sopa solamente nos va a faltar agregarle nuestras papas que minutos antes con el arroz le vamos a agregar minutos antes. ¿Parece que recién? También le va a realzar, le va a reactivar el sabor. Qué rico el sabor, ¿verdad? Le va a quedar muy bien. Bueno, y también la sopita que se está preparando. Ya le falta minutos más para que le agredemos nuestro arroz y las papas. Esto, sí, te juro que sí, este relleno tiene toda la pinta del mundo. No puedo hacer empanada de esto. Y con la berenjena, ¿qué hiciste? ¿Le da un toque de honor? La berenjena nosotros sellamos primero en la sartén con aceite, le hicimos unos cortes perpendiculares. Sí. Le pusimos un poco de aceite y sal. La sellamos para retirar la carne. La carne de la berenjena ya está acá adentro. Ah, incorporaste la mezcla. Ya está adentro del relleno. Muy bueno. Sí. Entonces vamos a poner ahí, nos ponemos un poco de queso parmesano y nos vamos al horno. Gratinamos, retiramos, servimos, comemos. Marcelo ya está con el plato semi-terminado, ¿verdad? Sobre todo la berenjena rellena. Tenemos que meter directamente para gratinar. Entonces recordamos, primero sellamos la berenjena, luego extrajimos la carne. Hicimos unas carnes, sellamos la carne molida de primera en este caso. Le pusimos ajo, cebolla, tomate, locote. Y cuando retiramos eso, le pusimos queso parmesano y nos vamos al horno. Bueno, perfecto. Ya con horno bien caliente. Sí, está calentado, ya está nuestro horno. Ocho a diez minutos tenemos listo. Perfecto. ¿Y mientras la sopita? Nuestra sopa ya le falta unos diez minutos más o menos y ya estamos con la sopa. ¡Ay, papá! Muy bien, muchos ingredientes tiene tu sopa. Sí, sí, muchos ingredientes. ¡Potentísima! Bien fuerte, pesada por el día, fresco hoy, bien fuerte esta sopa. Bueno. Sopita de entrada. Marcelo ya me dijo que va a hacer el pescado ese que tengo. Sí, sí. Vamos a hacer. Hace tres años, pues. Por favor. ¿Prepararon el CD de Gracias, Papa Francisco? Tengo, tengo. Bueno, ¿me avisas cuándo? Y pasamos para... ¡Gracias! Qué lindo, ¿eh? O sea, es cuestión de preparación. Toda esta comida sí que es alternativa al tema famoso de la dieta. Ah, sí. Para odiar la carne o a veces para presentar una verdura de una forma diferente. Claro, come berenjena. Y el gratinado es muy aliado de darle un... Le encanta a Rubén el gratinado. Le da colores. También se puede usar zapallitos rellenos, zapallitos italianos, se le dice. Se puede usar también para rellenar. Se puede usar los potes, tomates, ya con la creatividad de la casa, de la gente de cada uno. Muy rico, muy bien. Bueno, presentación del plato entonces cumplido. ¡Gracias! 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 Gracias.